jajaja ¿A ver? Jajaja Jajaja Equino Jajaja ¡Aaaaaaah! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Llaba bien? Si Me grabe ¿Bien? Vale, bueno ¿Qué es? ¿Qué es el disco de barco? ¿Qué es el disco de barco? ¿Para su barco? ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? Bien ¿Puedo? No No ¿Qué es eso para el chique? 90 días Se cobra 90 días nunca me ha visto eso 45 ¿Que niño trabajó?